Muy buenos días, siendo las 10.23 minutos del día martes 14 de diciembre del 2021, damos inicio a la sexta sesión de la Comisión de Dirigida de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor a la compañera regidora Juliana, quien va, yo como mi secretario, que haga registro de asistencia, por favor. Así es, bueno, en el punto número uno, registro de asistencia y declaración de coru, la ciudadana Rosadriana Reynoso Valero, presente. El ciudadano José Mario Íñez Franco, justificó fíjico. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. La ciudadana María Dolores Aceres González, presente. La ciudadana Juliana Ben María Navarado Alvarado, presente. Es cuanto, presidente. Gracias. Tenemos coru, entonces damos a continuación la lectura del día, por favor, para su caso aprobación. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coru. Punto número dos, propuesta de doble del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del licenciado Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social mediante el oficio 076-2021-2024 para que se analice y, de ser posible, se apruebe la creación de la coordinación para la atención y seguimiento oportuno de la agenda en materia de derechos humanos. Punto número cuatro, punto informativo sobre el acuerdo tomado de la comisión cinco respecto a la petición realizada a la sindicatura para analizar el reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Teotihuacán de Morelos, Jalisco, tomando como modelo el sistema para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Teotihuacán. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Les digo, por favor, levantar sus manos si están de acuerdo en la favor del orden del día. Gracias. Y, pues, antes de continuar, quisiera darle la bienvenida al licenciado Arasmar Caleno Alcalá, que hoy nos va a acompañar en esta comisión. Y, pues, continuamos con el siguiente punto. ¿Qué vamos a ver, presidente? Punto número tres, soy instituto del licenciado Jairo Elías González. González González, director de Desarrollo Humano y Social mediante el oficio 076-2021-2024, para que se analice y, de ser posible, apruebe la creación de la coordinación para la atención y seguimiento oportuno de la tienda en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, secretario. Muchísimas gracias, secretario. Para desahogar el siguiente punto, pues, nos acompaña mi licenciado Arasmar Caleno Alcalá. Y les pido compañeras, por favor, si están de acuerdo en el uso de la voz, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Acabado. Entonces, licenciado Arasmar Caleno, si ustedes han visto de la voz, vamos a conocer el tercer punto. Muchas gracias, repitidora presidenta. En la pandemia se había visto la necesidad, sobre todo, de contar con una coordinación que dé cumplimiento a dicha agenda, tanto por reglamento, reglamento de gobierno municipal, tanto por una exhortación proveniente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, particularmente por su presidente, el doctor Alfonso Nantes Borrón, como para cumplimentar diversas disposiciones que se encuentran en la Constitución Mexicana, en la Constitución del Estado de Jalisco, en los tratados internacionales y, por supuesto, en los planes estatal y municipal de desarrollo. Todos estos ordenamientos tienen, a su vez, una disposición para el municipio de Jalisco, para que, a su vez, cumpla con la promoción, discusión, protección, etc., de los derechos humanos. Entonces, se hizo un análisis al reglamento del gobierno municipal, se advierte que la Dirección de Desarrollo Humano Social, pues, tiene, a su vez, la facultad y la obligación de promover los derechos humanos, así como su protección, discusión, entre otros puntos. Sin embargo, estructuralmente, la Dirección de Desarrollo Humano Social, pues, no cuenta con un área, una coordinación, un área, al final de cuentas, que pueda cumplimentar esa enmienda, esa disposición reglamentaria. Entonces, por eso, la revisión hecha mediante el servicio para analizar y, en su caso, en su caso, encontrarlo conveniente, crear una coordinación para la atención y sentimiento oportuno a la ley en materia de derechos humanos. Ya, ya se anexó al oficio, una exposición de motivos por la cual se reformaría y adicionaría diversas disposiciones al reglamento, entre ellas, la de la creación de la coordinación de derechos humanos. Y, pues, bueno, además de eso, tengo que ir para aclarar o resolver cualquier duda que hubiera al respecto. Gracias, profesor. Muchas gracias, licenciada Adán. Presidente, como recordarles, al invito de esta administración, todos recibimos un oficio, un libro de regalo por parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. Y es ahí, desde ahí donde nos hacen ese exhorto a crear, ellos mencionaban, una dirección, pero tanto el licenciado Padre como el licenciado Adán, estuvieron analizando esa propuesta y dicen, pues, que con una coordinación sería más que suficiente, ¿verdad? Entonces, pues, hoy están aquí con nosotros para que nosotros demos ese visto bueno a la creación de esta coordinación. Como Comisión de Derechos Humanos no nos apunta a nosotros el aprobar esa coordinación. Este punto lo tenemos que pasar a la administración para que sea ahí donde sea que se amplíe su creación. Entonces, solamente para que nosotros estemos de acuerdo con lo que nos escriben aquí para esta coordinación. Si tenemos dudas también para que nos las despeguen. Entonces, no sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta. No, pero no me parece perfecto. De hecho, como decimos en tu libro, yo mecánicamente recibo un oficio y lo cortezco. Sí, les dije, pero no me toca ni dar respuesta a este tema. Entonces, yo agradecí el libro y en consecuencia, que se te ayuda con la región de Derechos Humanos. Yo no, yo creo que es el mismo punto de estarlo porque es, lo pides este y yo te lo puedo saber en el momento en que ve. Gracias, le pregunté yo a sindicaturas y seguía a ellos quienes tomaran esta bandera de lo de esta área. Aquí está una área que sí es de dirección laboral, que es el licenciado González, ¿cómo se llama? Ah, porque él es. Tenemos esta área que dice, es el tema más bien por tema laboral, pero no una coordinación ni una dirección. Hasta ahí no eliminan, entonces ya no tengo que dar una materia más que dejarlo hasta ahí, si se recuerdo. Sí, yo se los observé al licenciado González, a tener más agradecimiento para él. Pero yo estoy recuerdo que yo creo que lo que dice la criptografía, se tendrá esta función, es dar el cimiento. Nosotros en conciencia, pues, aprobar esto, en mi parte, esta propuesta de la licenciado González, aquí les felicitados, porque están tomando la bandera para tener el tema en la mesa de su cancha, que es el tema de nuestra bandera de día. Pero, pues sí, ya del cimiento corresponde, como viene de Sánchez Presidente de la Comisión, turnar, entonces aprobarlo en esta reunión para que se turnen a la comisión, también es un desquimiervo de gente que se crea una coordinación. Nosotros no vamos a apuntar, pero si queremos, ya apuntarse el presidente de la licenciado, debe ser como muy necesaria y es cuando presidente muchas gracias pues felicitar al licenciado porque creo que es el indicado para agarrar esta coordinación como no es nada el gobierno por nosotros en dicho momento también cuando el oficio yo se lo comenté al presidente pero yo pensé que nosotros íbamos a comenzar pero si desde un momento si se pensó en tener una coordinación van en coordinación van en dirección y van en coordinación y los que más aquí con el licenciado van a ser van a ser solicitados y pues ahí estamos a lo que se resta muchas gracias gracias también la logista mi compañera cuando le dio ese oficio loro tomó la iniciativa y se lo planteó al señor presidente también platicó con el licenciado Cairo y pues qué mejor que quede dentro de esa dependencia esta coordinación de verdad yo acabo de asistir el viernes pasado a un foro de inclusión política de verdad no saben qué importante es que tengamos aquí alguien que sepa de verdad en materia de derechos humanos que esté dispuesto para las personas que sí lo requieren hay infinidad de maneras donde se está violando los derechos desde los niños hasta los adultos mayores y muchos de ellos no tienen a dónde acudir no saben qué hacer cuando sus derechos son violados entonces yo sí considero que es muy importante nuestro municipio vamos a salir de 150 mil habitantes que tengamos una coordinación para darle respuesta y encaminar a esas personas a las que lamentablemente les están siendo violados sus derechos entonces pues también felicitar a a los jóvenes a ambos licenciados a Cairo y a Adán o sea el impulso que le están dando a eso por la importancia que le están dando y la verdad que la materia de derechos humanos no hay en cuenta porque es una de las cosas más importantes que nuestro país está promoviendo porque a donde vayas escuchas temas apegados a eso si es por la variedad de géneros si es por la defensa de las mujeres por los desaparecidos por los migrados o sea es un tema de todos los días agradecer a sus compañeras también el que nos apoye en esto adelante una pregunta nada más para hacer el objetivo es que la ordenación no tengan que esperar en el momento que ustedes toman esta 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 sería viable que si no se aprobó una violencia como tal o no pusiera el personal asignado ustedes pueden hacerse cargo de esta organización sin una asignada de esta persona en el caso que yo lo que quiero es que sea que sea que tiene un ser de capacidad de ser abogados en caso de que no se apruebe pero en el caso de que no se apruebe la comisión de administración ustedes tienen alguna persona que pueda hacerse cargo para que el delito no se vea nada en el supuesto pues yo lo que quisiera es que dejes acentrar que si hay la capacidad o están solicitando a una persona exclusiva y eso no se puede formar la de 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 la comisión, de hecho si fuera por parte de la comisión nos tendría en casi una dirección y que se le diera directo a la presidencia, pero es un tema muy amplio, muy amplio sobre derechos humanos. ¿Qué consideran que estén más del municipio? Por lo que ya tenemos, de hecho no significa que siquiera más presupuesto va a ser ya con una coordinación o que ya se encuentran licenciadas no más, no hay un poco de acuerdo en el cabezal de casa. ¿Cuál es la necesidad de una nueva organización? ¿Cuál es la necesidad de una nueva? ¿Usted no va a hacer sustentación? Es correcto que se estupenda lo que ya no es un espacio, no es un espacio, yo sí para que se creara, se tiene que crear esa coordinación y le compre a la comisión de administración la creación. Entonces nosotros la vamos a turnar para que sea propio, o sea, ellos actualizan Y a los profesionales, sí. Porque la sensación es que lava la cabeza a través de esta. La experiencia que estábamos comentando es que él queda como cabeza de esta. Sí. Pero si me piden ahora, no es la formación de contratar, no es la formación. No, 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 la creación. No, 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 la creación. Sí, la creación. De esa coordinación. Muy bien. Sí. Yo digo, la ingeniería de Magdaleno es incluso maestra de Derecho, abogada, valenciada, y sentir el perfil de los representantes de Derechos Humanos, de igual manera, sin embargo, no podría asumir todo lo que se lea, porque es decir, y cumpliría con una naturaleza de la responsabilidad, necesitarse otras coordinaciones, que se cumplienten programas sociales como intradicionales, y entonces, de Derechos Humanos, sí va a haber una persona que se le puede lograr. Bueno, y entre, y les digo, creo que hoy sí, o sea, los representantes de los abogados, hablamos del interior, ¿no? Y el tema de los Derechos Humanos es... Muy amplio. Muy amplio. Lo que les comentaba, yo creo que el tema de moda, a partir de la pandemia, de verdad que los derechos de muchas personas han sido violados de la manera más lamentable, ha habido un mérito de la desaparición de niñas, de mujeres, de los feminicidios, de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí, es hora de que el municipio puede tener una coordinación para darle la respuesta a tantas personas que han padecido tanto desdeterminación o de las respuestas. Y un ejemplo de ello, me acaba de llegar a la comisión de una recomendación de la comisión, como una cosa, de personas, para personas con discapacidad. Ah, sí. Son 20 y tantas proposiciones, ¿verdad? Y si no... Hago en distintas proposiciones. Por ejemplo, las proposiciones es... Todo tiene que ver con el sentido de que el municipio no ha generado políticas públicas cuando no ha hecho una verdad de comisión para que no nos ponga a pasar. La verdad es que sí ha habido algunas políticas públicas. Entonces, hacerse la salud a la comisión, y lo que nos piden son cosas que siguen a estar en nuestras manos. Este tipo de cosas es para los que nos piden esta coordinación. Yo decía en la licenciatura que... Bueno, no quisiera hacer sus zapatos, porque además de comer todos los temas legales del municipio, además tienen que ver todo el tema de la recomendación. Y el tema de una recomendación no es como condicionarnos a la demanda, no es como ganarnos un niño que se acabó. Es generar un programa que atiende a este derecho, como así es. Y también coordinarnos junto con ellos. Ayer lo explicaba Paulina, yo mismo lo que decía en el mundo, que para la recomendación existe la violencia contra la mujer. Te solicitas, en la proposición es un... ¿Cómo se le llama? Es una acción de respaldo. No, porque... Y tienen que... Y tienen que cumplir el sector, ¿qué daño es el para donde se puede tomar barbarros? O sea, con barbarros, barbarros, de máxima seguridad. ya que estábamos planteando un adverbe con presupuesto para una red de... Claro, con un nuevo adverbe. Sí, sí. Pero por ejemplo, el secretario general de la Gobernación del Estado de Jalisco, él ya aceptaron también una recomendación, se comprometieron a ejercer presupuesto para una red de presupuesto regional. Entonces ahí es donde hay estos otros actores incórdinar, como gobierno del Estado, podríamos conocer municipios para poder dar conclusiones. ¿Estás de acuerdo que sin iniciatura no va a estar haciendo... Claro que no, no es imposible, porque además tienen el trabajo que tienen ellos. Sí, sí, sí. Entonces sí vale la pena que en el tema de Gobernación, como en la Comisión, que haya un área que se encabe de estar impulsando estas acciones o condenando estas acciones para darles... Para darles permiso a esas recomendaciones. Y pues, por un lado, solo hay recomendaciones. Por otro... Bueno, yo creo que los principales en Sábado harán nuestro contexto jurídico que viven en el país. Aunque seamos los gobiernos municipales o gobiernos municipales, no estamos en centros. Es con todo lo que dice la Constitución. Y claro, yo le decía a Mónica, pues es que no coincide también lo que dice la Constitución. Por donde los van a tener presupuesto. Así que... O sea, pues está creciendo 200 millones de pesos anuales menos que años pasados. Entonces es que... Qué difícil situación para los municipios, y sin embargo, dice, garantízame... Todos los que van a tener que pagar. Ok. Porque existen 40 ramas, al final de mi condición, ahí también es... Sí, claro. Sí, está bien, pero mira, ¿y el presupuesto? Así es, ¿y el presupuesto de...? Y bien, porque ellos no tienen tampoco presupuesto. No, no, pero creo que ahí sí pueden ayudar con las otras personas. Sí, porque ellos pueden, a lo mejor, buscar a veces desde que a mi no ha estado... Al cualquiera más, o sea, nos va a llegar a ese presupuesto para los que ellos están haciendo. Como mediadores. Como mediadores, exacto. 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 Exacto. Ese tipo de cosas... Oye, en los municipios no existe ni un área ni una persona que debes ir viendo aquí. Y por eso también a veces nos da... Si no está cierto que no vamos a aceptar las recomendaciones, porque el tema es como uno. Sí, claro. No está acá. Sí. Pero es como... ¿Cómo se ha ido la recopilación? No, es que ahí está en la recopilación. No, es que ahí está en la recopilación. Sí, sí, ahí queda que la recopilación. No es que aparezca con relaciones que no se han cumplido. Y lo que ha dicho sucesivo, la que quería un resguardo, pero, realmente, el tema es que tenemos una recopilación. Digo, no, siento que los municipios no tienen necesidad de tener un espacio solamente para los estudiantes, no se están viviendo. Digo, porque si acaso ahora ya son dos personas quienes han llegado a necesitar ese servicio, de que se reservaran una noche, y pasan al día siguiente a una casa de salud o a otro lugar. Y, a veces, creo que ya no había que ir a la recopilación. Porque ya no había que ir a la recopilación. Porque sí había un apoyo del Estado. Entonces, sí va a ser como un trabajo para la coordinación, practicar con los municipios, ver que cuántos recursos se encuentran y así es como realizar. Pues, yo creo que ya he escoltado. Sí. Si era nada más en el punto que hubiera sentado, se lo encargaría en la recopilación, se lo encargaría como un rey. Y les trate con todo eso porque... Es bueno que estamos en contexto, no se quiere hacer la comunidad de... Administración. No. ¿Case la discusión? No. ¿No se tiene que jugar la de ordenamiento? No, simplemente administración para que se crea, crea, crea en esta coordinación y ya quede dentro de la partida laboral. No, es que debería ser opinado. Sí, yo creo que sí. ¿Tienes el oficio de la comisión? Sí. Bueno, con las notaciones, pero... No, la voy a hacer en la comisión. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Doce tidak más en cambio. Gracias. 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 Que ustedes no van a retestar a nuestra comisión Laенного Comisión Y es Quisiera saber si ustedes Lo acuerdan de manera positiva O negativa o más de su gestión Bueno, pues ya vamos a ponerme Bueno, pues ya vamos a ponerme Ah, para que se nos salven Y pues estamos dentro de la comisión Los tres, entonces La situación es la que lo voy a decir De la manera también De la demanda Sí, sí, sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, una pregunta que yo tengo, si el sistema ya está instalado, si ya está instalado el sistema, ¿qué diferencia entre un movimiento y un sistema? Dependiendo del enfoque, o sea, un sistema, se le llama sistema porque tiene varios órganos, y por eso no varía dependiendo de que tengamos un sistema. Un comité tendría que tener una orientación bien química, o por ejemplo un consejo, el consejo por lo general hay participación ciudadana, por eso se llama consejo. Gracias. 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 Gracias.